Música Hermanos, esta en la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y pariseo judío Muy aferrado a la ley que su nación ha tenido Música A los cristianos a veces los encerraba en cadenas Cuando mataron hasta más, el mismo estuvo presente Y allí salió con soldados en busca de más creyentes Ciego cayó y asombrado, mundo del cielo escuchó Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues Señor, perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Música Los hermanos en Damasco, todos estaban hablando Porque sabían que presos, pedías a uno a llevarlo Pero no vieron entrar, ciego y a Dios implorando Música Escrito está lo que dijo Predicar el Evangelio No me avergüenza de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero Música A reyes gobernadores Y a las naciones de vos Música Evangelio de Cristo Como estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo era apóstol Pablo era apóstol